Vale Se está abriendo Algunos tienen vídeo Por eso le he dado a iniciar antes Básicamente Qué ganas, tío Yo esperando más tiempo Del que me gustaría admitir Tómate tu tiempo, juego No te preocupes Hostia, tarda en cargar, eh Ahí está La primera carga La costa Hostia, tarda en cargar, eh Hostia, tarda en cargar, eh No se está viendo ¿Por qué no se ve? Hostia, tarda en cargar, eh Vale 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 Y Vale Dificultad normal Español Mediana Mediano Español 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 Vale, vamos a mirar por si acaso Campo de división, límites Los límites los vamos a dejar a 60 Márgenes Vale Vale Límites los vamos a dejar a 60 Una vez preguntaste por este recuerdo, mentí, te dije que se había perdido. Me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad. Pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos. Claro que cuando vino a nosotros no era más que un vulgar ladrón, luchando por sobrevivir en las calles de Bagdad y soñando con un futuro mejor. No solo para él, para quienes sufrían la marginación a su alrededor. Pues si bien vivía en una edad de oro, en el corazón y en la cúspide del califato Abbasí, rocen su donada superficie, hacía aflorar la podredumbre. La orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra. Los ocultos, como eran conocidos entonces, resistían, atacando al enemigo desde las sombras. Una lucha eterna. Hace siglos, él estaba en su epicentro. Basin Ibn Ishaq. Honró al credo y supo retarlo. Eso hemos de hacer. Podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos. A su tiempo, quizá también se nos someta a esa prueba. Y me temo que será más pronto que tarde. Hombre. ¡Gracias! Ok. ¿Arrancarme la carne de los huesos? ¿Cenarse mis entrañas? Nunca dice gran cosa, pero siempre deja huella. Todavía lo siento, reptando por mi piel. Qué poco original. Díselo la próxima vez. Olvidemos al genio por el momento. Nace un nuevo día y tenemos trabajo. Derbys ha dejado otro contrato. ¿Para quién? ¿Otra vez? Ganaríamos más vendiendo agua a un dromedario. Vamos, Nihal. ¿Y tu sentido del deber? El deber no nos llena la panza. No, pero nos llena el espíritu. Estaré fuera. El sol proyecta sombras largas. No hagamos esperar a Derbys. No soportaría otro rapapolvo. Estos contratos. Derbys ya nos ha pasado unos cuantos así. Sabe que siempre cumplo. Tienes su confianza. Eso está claro. ¿Tienes también la de ellos? ¿La de esos tipos turbios? A estas alturas, sí, creo. Entonces deberían demostrarlo. Tú corres todos los riesgos y ellos ofrecen poco a cambio. Son libertadores, Nihal. No comerciantes. Me da mucha vibra. Conozco las historias. Aún así, el precio de la libertad debería bastar para alimentarnos. Aún así, el precio de la libertad debería bastar para alimentarnos. ¿Se baja? ¿Se han cargado en una parte del control? Creo. Oh, no me dejaba hacerlo. Al menos. Con ese contrato, no quiero que malinterpretes mis palabras. Solo te estoy protegiendo, Yashadiki. Es necesario que nos enfrentemos a nuestros opresores como hacen los ocultos. ¿Te consideras un héroe? ¿Crees que vas a ser el nuevo Gilgamesh? No. Solo soy el hijo de un funcionario que entregó su vida para que los demás tuvieran una vida mejor. Y todo para acabar en el desprecio y el olvido. Aún así, es todo un honor que creas que puedo llegar a eso. Tal vez sea mi objetivo. Eso no es todo lo que he dicho. Es lo que he oído. Vale, es con la C. Ah, a lo mejor tienen a bien hacernos donaciones. Oh, ya sé a qué te refieres. Unos juegos de manos que aviven nuestro ingenio. Si este contrato no nos da de comer, quizá lo haga el califato. Ese mercader ha dejado la bolsa en la mesa. Empezaremos por algo más. Me iré antes de que se dé cuenta. ¡Liz! ¡Liz! ¡Ven aquí! ¡Prepárate! Yo elegiré el. Un ojo a Vitor y una mano ágil. La pareja perfecta. ¡Pío, se ve muy bonito! ¡Ay! El escandaloso. Debe de tener algo de valor. Cuando estés cerca, pulsa E para hurtar. Y pulsa E de nuevo de momento adecuado. Es como en el asesinato. Es como con el asesinato. De los antiguos. O sea, de los antiguos. De los dos anteriores. Por allí, junto al puesto. Esa lleva monedas. Bien hecho. Eres el rey de los ladrones de Ámbar. ¿Detecto envidia en tu voz? Más quisieras, oh gran vaciador de bolsas. Insufrible. Vamos, Derby se estará esperando. Ok. El parkour es súper fluido, tío. ¡Es Basim! Hoy parecen más espabilados. Me pregunto qué historias oiremos hoy. Serán grandes, sin duda. Amin. ¿Qué tal la rodilla? Mucho mejor, Basim. Me la vendé y descansé, como dijiste. Muy bien. Mientras te encuentres cada día mejor que el anterior y no hagas esfuerzos, te recuperarás del todo. ¿Te había pasado esto a ti? ¿Por eso sabías cómo tratarlo? Me he dado algún coscorrón que otro, pero he aprendido a evitarlos. Y tú también deberías. Tus sandalias, si me lo permites, están gastadas y han perdido agarre. Y las rodillas sufren el impacto del movimiento. Tenemos que encontrar alguna mejor. Y que te ajuste bien. Pero eso ya no es tan sencillo. Las mezquitas están llenas. Seguro que encuentro un par mejor. Eh, espero que no me juzgues. A mí no me mires. Eso quedará entre Alá y tú, Yazadeki. ¿Has robado algo interesante? Aklan, Basim. Ven aquí, ven aquí. ¡Fegmi! Basim, el califa ha llegado con su cortejo. ¿Lo has visto? No lo he visto. Aunque sí que vi a algunos de sus mercaderes en el zoco. Yo los vi de cerca. Al Mutawakil es más grande de lo que imaginaba. Una auténtica torre. Normal. Se atiborra de comida servida con especias que tú y yo solo podremos probar en sueños. Se oyen rumores de una visita importante. Pero no puedo decir de quién. Juré guardar el secreto. Deja que adivine. Hala. Hija del guardia de palacio. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Sé muy bien a dónde vas cuando dices que has ido a por agua. Es amable. Y una buena amiga. Y algún día puede que algo más. Oh, Basim. Lo digo en serio. Te alejará de los problemas. Y eso te vendrá bien. Hasta pronto, Fermi. Adoro poder hablar. Ya está. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos aquí al perezoso. Te estaba esperando. Alguien debe planear las comidas. Espera. Comida. Yo no sacaría eso a relucir por el bazar. Hazme caso. Y con Zayda. Hasta mucha mantequilla. Eso es cierto. Pareces cansado. ¿Estás bien? Nada que no arregle algo de aventura. ¿Qué necesitan? Un registro de envíos del puerto. No vale nada en sí. Pero la información que contiene es muy valiosa para ellos. Esto es pan comido. ¿No tienen nada más complicado? Puedo hacer mucho más. Deja a un lado tu ego. Hay guardias del califa en todos lados. Y harías bien en recordarlo. Ahora te preocupas por mí más que cuando vivíamos en Bagdad. Me preocupo lo mismo. Pero ahora soy más viejo y me cuesta más ocultarlo. Tráeme el registro. Y hazlo pronto. No hemos hablado de mi tarifa. Ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea. Ya sabes cómo son. Increíble. Solo es el mensajero. Y tú sigues siendo un recadero. Puedes encargarte de esto sin mí. Los vi junto a los soldados que desfilaban hacia el palacio de infierno. ¿Llevaban espadas y lanzadas? Claro que las llevaban. Cuántas que te paro las. Me encantaría robar una espada. Mutija. ¿Dónde está esa sonrisa tuya? ¿Qué ha sucedido? No quiero hablar de ello. Vaya. Pues me niego a irme hasta que lo hagas. Alguien tiene que apaciguar los malos humos que salen del cuartel de Derbys. ¿Es él el responsable de la nube que oscurece tu rostro? Me dijo que era una granuja con sesos de liebre. Y todo porque enfadé a unos guardias que se metían conmigo. Vaya genio. Yo habría hecho lo mismo que tú. ¿Crees que me pedirá que me marche? Ah, Mutija. Como no lo conoces tan bien como yo, solo te diré esto. Derbys puede parecer arisco, pero tiene buen corazón. Solo intentaba protegerte. Aún así, se merece un escarmiento. A ver, a ver... ¿Qué podemos hacer? Ya está. Mañana, cuando todo esté en silencio, iremos a un tejado cercano y tiraremos piedras mientras intenta dormir. ¡Qué buena idea! Luego te veo, Basim. Me encantaría robar una espada. Estás solo en... ¿Dijeron algo más sobre el registro? ¿O por qué lo querían? Ah, te cuento lo que me dicen, Basim. Como siempre, y tiene que bastarte. ¡Buenicarnos! ¡Buenicarnos! ¡Gracias!